muy buena que pasa gente que tal como estáis todos chavales al día ahí está programado que coordinación madridismo al día es increíble pero que estéis relajado disfrutando aquí en madrid precioso para ti que eres brasileña yo me estoy atenta al canal bueno sin más sin más dilación que la presentación si no se hace grosa muchas cosas que comentaros ya habéis visto en el canal que el último vídeo que hemos sacado ha sido carasula novas que ha sonado como ha sonado rumor ya sabéis yo no estoy insisto mucho también es verdad que hay fuentes y fuentes gente que tiene mejor información que otra esto es la cruda realidad o la realidad sin más pero bueno sí que es interesante al final analizar distintos aleros y distintos elementos para el puesto de tres no que hemos estado por aquí debatiendo comentando pues el tema de cali ni es el tema de joanis papá petrú que salió vía internacional ahora el tema de una novas bueno distintos jugadores que sí me gustaría que vayáis dando dando ya un poquito vuestra opinión en el live en el directo vamos leyendo todos vuestros comentarios también en el fútbol vamos a hablar de dani ceballos que parece ser que ha salido ya precio oficial rumor de 30 kilos es decir quien quiera dani ceballos 30 millones hay un cartel santiago bernardo que dice si vendes vendos ceballos vendo vendo dani ceballos si el madrid va a intentar sacar dinero por ceballos y por más jugadores vamos a analizar un poquito ese listado de jugadores cedidos que bueno que podrían salir y que sería interesante que esté que salgan cedidos y en forma de venta también porque hay que sacar un poquito de money money también en esta situación que tenemos 35 jugadores 25 25 son las fechas oficiales hay que quitarse a 10 de un plumazo placa ahí está bueno ya vamos teniendo ahora y yo y mario carlos comenta después de lo de creer lice de gris que ha salido los medios de comunicación como comenta mario brilis para el man sí para el manchester city si no si no me equivoco pues nada 110 millones de euros y javier no dice buenas tardes buenas tardes francesco uno de los habituales a todo lo que está llegando más la gente directo de marismo al día eso es mucho novedades como la gente creo que hoy del baloncesto baloncesto sí bueno baloncesto fútbol cedidos posible y de lo que queráis porque luego podéis ir comentando lo que queráis y femenino también porque en el femenino ya habéis visto chicos que es oficial bueno su cuenta de instagram david lo ha comentado de avisar un año más como entrenador del real madrid en vale también me gustaría leer vuestras opiniones que el madrid femenino siempre genera mucho debate mucho análisis mucho mucho tema entonces me gustaría que también comentemos un poquito luego para más tarde de madrid femenino o para cuando os apetezca que esto ya sabéis que tiene un guión pero luego hacemos así y ya está y se da todo la vuelta y tenemos muchos bolas de silvia también buenas tardes miguel ángel francisco javer buenas tardes pareja que pasaría con arte y lo venderán el tema bella bueno yo escuchando ayer habéis escuchado por cierto a florentino ayer en el transistor lamentable entrevista josé ramón de la morena preguntando tonterías pero entre lo poco decente que preguntó con respecto a lo estrictamente deportivo que es lo que al final nos interesa aquí a los madridistas así que habló del gran bale de los grandes momentos la gran figura los grandes hitos que ha realizado en su momento con respecto al real madrid no copa del rey champions todas estas cosas que ya tenemos claro entonces hablo muy bien de él también es poco su función no va a hablar mal de bale porque sabe que si hay que venderlo dar un mensaje en plan bale es un mojo pues no lo va a decir el presidente de nadie y menos un tío que nos ha dado tanto en su momento como gareth bale mi sensación es que a veces se le va a buscar salida no hacia marcelo disco que creo que es que no tienen mercado igual bale tiene mercado inglés y el tottenham a lo mejor que tiene pasta que tiene dinero puede asumir la situación de bale y ficharlo por un par de años no lo sea un año y hacer uno más uno no tengo ni idea no es información pero tengo la sensación de que ha hecho un nuevo además está en eurocopa está jugando bien creo que con tanto con rams y como con con james están siendo los grandes jefes de gales y que su hijo está matriculados en el colegio yo espero que no porque es que si no hay overbooking en ataque y me muero me da un información una nueva es esa información de caunas de toda la vida es ganar su la nueva es esa información no lo sé mario nosotros ya comentamos en el vídeo que era una noticia que salió en defensa central vale yo por ejemplo sí que hicimos otro vídeo donde había info de carlos sánchez blas donde pusimos foto pic foto ahí de los tweets de capturas de pantalla de todo lo que dijo carlos y carlos es el que mejor info tiene y no habla duranovas el tema de papá petrú por ejemplo sí que habló de ello tema de lucas y parece que pide bastante dinero y termina contrato pero pide bastante dinero vale ya os voy metiendo hay un poquito de notitas hemos visto mucho ahí no sé quién es mejor o no pero que muchos prefieren mejor mejor jugador algo más joven pero sobre todo mejor mejor más completo ahí me gusta más vaya más cosas y preguntas y sabes algo de la revisión médica que no lo último yo le pregunté a carlos vía twitter que carlos ya sabéis que es un fenómeno y es súper cercano todos podéis hablar con él casi vamos que es un tío muy cercano y nada me dijo que no era grave entonces no hay una causa consecuencia con respecto a su operación rodilla y tal parece que es algo tipo 15 días vale y que le pillaría un poquito los tiempos mal con respecto a poder jugar los juegos olímpicos en un tono físico positivo para que van por ahí los tíos más cosas perfecto yo creo que se refiere a los vídeos de una nueva y todo eso de no se refiere al florentino a la tranquila yo voy captando todo gracias no pasa nada escuchamos claro sí 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 no tenemos novedades al respecto ya os hablamos también que luego creo que más abajo lo comentáis a tenía del castillo bueno parece ser que está bastante cerca de ser jugador del real madrid una de las jóvenes perlas del fútbol español de hecho mucha gente mucho más entendida que yo hablan mil maravillas de ella o sea que eso está eso está guay porque es un poco la línea de jugadores jóvenes españoles que españolas en este caso que se está fichando y nada parece que seis bastante ilusionados con el tema tenía bastante más que con otras jugadoras de las cuales se han hablado pero pronto se sabrá mucho los fichajes de ramas apuntar apuntar una fecha vale a partir del 1 de julio porque ellas son no más que nada porque los contratos terminan expiran y se hacen oficiales además el domingo mismo se termina la ley de petróleo antes mismo ya estaríamos con novedades de alguna forma no antes antes no cielo no va a ocurrir va a ser después vale va a ser después vale más conmigo berenguena 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 estimáis viables a la misma peste vegano gracias no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo porque veo que hay mucho haber booking arriba hay muchísima gente de tres cuartos para arriba brasileños y rodrigo marco asensio de nazar benzema mariano mail no me caben todos entonces no hay que quitar ahora chicos hay que pensar vale en quitarse las tres y las tres esto es como estás en el barco y dejeitar peso para que el barco siga navegando pues hay que hacer eso ya dijo el presidente ayer vamos que no lo digo yo que lo dijo el presidente que estamos con 35 fichas se escucha un poco que el tema que ahora se escucha que hagan quiere venir al real madrid no que es un deseo suyo quizás venir al real madrid y luego se habla de que bueno lo que se habla de un mbappé que ha dicho que si quiere ir al psg pero sí bueno pero todo esto tema mbappé va a ir para agosto después de la eurocopa y tema halan pues ahora mismo yo lo veo en frío en el sentido de que van a pedir mucha pasta y es que no caben todos chicos a mí me encantaría que estuvieran los dos pero no caben no cabe enorme bueno si nos preguntaba por lo que comentamos un poco de la tenea del castillo en realidad si es verdad que viene siendo la carlos sánchez blas del fútbol a veces claro es verdad que a veces puede equivocarse o puede decir cosas que no son pero suele tener buena info y es ahí entonces a teníamos posible que venga la verdad que sí más cositas carlos llamar al metro a pepe de cabeza aquí que no yo creo que ya la carretera de pepe ya la hemos corrido juntos mario todo tú y todos los madridistas tuyo y todos bueno el tema de si se va a ver si se va bueno habéis visto que vallejo no va a venir se descarta la opción vallejo de hecho lo ha comentado en libertad digital donde bueno yo os digo trabajen es radio y y tienen buena info del madrid normalmente es muy buena de acuerdo sergio valentín juan rodríguez y compañía suelen tener buena información dicen aspirarte que no sé si sigue por ahí vicente ahora estaba metido en política pero también suele tener creo que tiene relación aún con el radio con libertad digital entonces vallejo no cuenta para el madrid lo cual es una buena noticia chicos porque más allá del tema varán es que para que varán se vaya y venga vallejo me daba algo ya os lo dije me va a dar un ictus deportivamente hablando muchos de hecho bueno ya todos los que dijeron que muchas cosas tenemos muchos y estamos activos de ideas buenas tardes y pareja como no sé cómo se llama no pero para eso estoy yo para dar ahí un poquito pago ha dicho que se queda en el villarreal le leí si no me lo confirmé vosotros he visto otra cosa más más que no lo comentó nuevamente bueno si les decía entonces ver de julio también sabremos si se van o si se quedan las suecas o no yo creo que sí y además lo dijo en una entrevista que hizo que se iba a salir muy pronto en los próximos no es información tampoco que sepamos pero no bueno pero si sabemos cómo se mueve el tema del fútbol femenino por gente que sabe del tema y de hecho es que lo que comentaba con que te han de un poco del directo es que los fichajes de las chicas ya están definidos que no se sepa a veces en el medio de hecho algunos son los demás que ya están definidos el 90 por ciento a expensas del tema del alero a diferencia de nígel william gos eutel lo podemos ir dando por hecho al igual que ya bus él y eso no lo digo yo lo dice carlos sánchez blas y también chema de lucas la gente con muy buena muy buena información y al lado de rama y femenino para este cole de mover también es bastante sí carol y mohon enjasen carol y mohon enjasen carol y mohon enjasen jose mondel dice tú crees que una nueva si el hotel que parece que están teniendo bastantes problemas físicos son garantías para madrid mira yo en el tema de de hortel me da un poco de pavor porque tiene una lesión grave el tema de ulanovas creo que no ha sido tan grave para que es algo más joven y 9 ulanovas pero bueno tampoco es una diferencia el tema es que usted tiene más talento y nosotros necesitamos un combo board generador y creador de juego entonces se usted encaja más en lo que necesitamos el tema del alero ulanovas sería un perfil secundario un plan bc en el caso de que no venga en la que era carne y la primera opción y con la calle mich luego salió la opción de johnny's papá petrú pero bueno vamos vamos a esperar creo que en el tema del alero va a haber movimiento y sorpresa es decir a lo mejor es típico nombre fichaje que estamos aquí hablando de otros y viene un venganito que no tengo ni idea de la liga de desarrollo un tío de la nba gente libre no lo sé ni idea y venga muchas cosas así como se va a tener que apuntar con un lápiz electrónico donde te quedas con los mensajes amiguel martínez que acá hablas llamarán me traigo pautorres claro todos te encuentro autores estáis muy atopado bueno creo que tiene que mejorar un partido ha hecho un partido el martes fue no jugó pauta no jugó eric garcía con la bueno jugó a ver luego jugó luego jugó pero salió de titular pero salió de titular eric garcía con con la puerta jugó pero en el tiempo de la basura ya cuando estaba todo decidido francisco saber nos comenta antes de todo eso de traerla jala y un papel de invitarse mucho de si hay mucha mucha telita que portará y francisco si nosotros empezamos a seguir mucho digamos en instagram y fabricio romano y comentado que al menos el caso de marcelo dijo que más no se va a quedar en su caso es que más pero se va a quedar que madrid yo comentarme este año a ver el año que viene a haber mucho movimiento porque muchos contratos que terminan marcelo disco bail yo de este año si nos quitáramos ya disco yo ya toco madera yo ya sería feliz bueno si quitas a la escuela de la leche y ya si quitas a los tres bueno me pongo aquí a hacer volteretas el pino y lo que queráis y un copado bueno porque tampoco tranquilos y aquí traemos si se habla de roger y bañez si jugar brasileño estuvo en fluen bueno es central alto sacador de balón con buena técnica altito del cual creo que estamos hablando sí pero no no tengo constancia de ello y no sé a veces que no sé exactamente claro uno dirá para traerme a roger a lo mejor me quedo con víctor ha puesto por él pero es que yo creo que si se va a barán hay que fichar un central todo entonces yo por eso no quiero que varán se vaya porque si ya tienes que también digamos perfilar al equipo en una zona donde ya lo tienes porque a veces quedan barán nacho tienes a álava ya realmente con nacho militao álava y barán ya tienes el digamos el cuadro de centrales bien estructurado por lo que veo mucha preocupación es quién reemplazaría barán no en este caso yo lo que veo es que bastante gente por lo que he visto los comentarios de los vídeos que digamos de alguna manera si se va a barán lo entienden y tampoco le dan mucha importancia o sea sin más y yo creo que desde el respeto creo que os equivocáis porque barán es top 5 de centrales del mundo y cuando veis que barán tiene un fallo a lo mejor os pensáis que bonucci no tiene fallos os pensáis que bastoni no tiene fallos os pensáis que en su mejor momento van dyke no tenían fallos o que ramos no tenían fallos por poner ejemplo de grandes centrales de ahora porque hace tiempo lo que varán para mí debería quedarse y yo espero que se quede y si tiene un primer contrato y tal pues deportivamente no nos podemos descapitalizar no podemos perder la fuerza de los elementos clave los varán cultua casemiro benzema los modric cross lo que es la línea básica que mantenerla y añadirle pues el jugador top que se empape alaba para darle también más margen al equipo y apostar por la chavalada por cierto antonio blanco se dice que se va a quedar en el primer equipo ya se ha comentado en distintos medios antes estaba navegando y si por eso y muy buena noticia pero te parece que cuenta con él parece ahora que verlo más cosas son más cosas bueno carlos nos saluda buenas tardes qué pasa carlos cómo estás chicos voy a correr algo aquí en el canal que es muy importante vale ya en las ocho y media va a salir el sorteo que hicimos los dos mil suscriptores de la capistotis en la real madre hemos hecho como dijimos un pre sorteo para agradecerlos agradeceros todo lo que nos apoyan y lo que está de aquí siempre y bueno ya está hecho el sorteo ya sabemos el ganador pero tienen que ver el vídeo a las ocho y media para ver quién ganó y les recuerdo que el sorteo sigue vigente porque eso fue un pre sorteo y cuando dicen a un pre sorteo se refiere a que es un sorteo pero que luego va a ver otro sorteo con el mismo premio es decir tenemos el sorteo de los mis suscriptores con la camiseta del real madrid vale y cuando lleguemos a tres mil también tendremos otro sorteo con la misma dinámica la misma mecánica grabamos el sorteo para que veáis que no hay ni trampa ni cartón que es todo transparente lo hacemos con nada pero la rapido que es importante que tienen que poner en el vídeo del sorteo hasta madridismo al día lo podamos meter tenemos un par de casos o tres que no lo habéis hecho y no es entrar en el sorteo por no ponerlo por fin y veo que hay nombres de aquí que no participan entonces chicos participar os ponéis en el vídeo que es el vídeo principal tan fácil como meterlos en el canal de madridismo al día veis el vídeo principal y donde el cajón de comentarios hashtag madridismo al día y lo que sea porque tiene contrato y porque el año que viene juega la champions y también a ver quién es el guapo que paga 50 kilos por autores de la cláusula bueno uno de básquet como veis emilio pero en general perdón es la poste el porte no ya usé él viene por garuba usman le damos por hecho que se va a valer el tema de usman es muy sencillo usman todas las las predicciones está entrando entre el 13 y el 15 se va a garantizar un buen contrato superando los 3 millones de dólares entonces eso le da garantías de un contrato muy bueno creo hablo de memoria se hablaba que iba a caer el thunder que podría caer con gaby de o san antonio spurs creo que se ha hablado por ahí por esa zona del hombre claro los anderson ahora mismo un traje una energía pura aquella franquicia es de locos mucho material joven pero poco consolidado dale ahora que veo que hay más saludos los que estáis llegando nuevamente hola chicos que pasados de caragua bienvenidos a ver claro yo a veces indico estoy viendo aquí que veo hombres que no tienen sorteo claro porque sorteo para españa solamente entonces quizás si no participáis o a veces estáis porque son de españa lo de españa es por logística no por otra cosa vale os lo comentamos luego en el vídeo de las ocho y media a las ocho y media que a mí pautorres me gusta lo mismo que vallejo pautorres es mucho mejor que vallejo lo que pasa es que mayor mario creo que es especial al perfil sí creo que nos vendría bien un perfil más potente de hecho hay un central que me gusta mucho que es romero de atalanta ahora ha sido un central por hablar de uno que es duro fuerte va y ataque como digo yo y me gusta mucho y me gusta mucho y creo que necesitamos un central fuerte es verdad que es que pautorres vaya que todos estos centrales incluso roger viváñez que luego lo comentáis chicos creo que carlos lo comenta y luego más tarde pues es que no no es central para no son centrales para el real madrid si se va a dar dios que es que van a ser una tienda también con todo el respeto te parece yo te he hecho un cable con los mensajes luego yo algo sonia de nos comentó una pregunta sonia que ella se tiene que ir a la niña de la niña vale el tema de que ir a que ir a ya se ha despedido como hemos visto las redes no hay que ser mucho para ello la materia se ha despedido y que irá se da por hecho que viene al madrid es lo último que nosotros luego hay miedo de que a lo mejor puede ir el psg pero es como eso es ahora de nuevos retos entonces es que los nuevos retos no parece que saldrá pero bueno luego es que está todo indicaba los rumores que si vendría al pero luego ahora sea la de psg hombre a ver yo os digo una cosa que ir a han raúl y no es no es dar usan por ejemplo de lo de lyon no es una jugadora ahora mismo que yo la verdad guau es la mejor jugadora del mundo o una jugadora es comunal pero creo que nos va a mejorar en medio del campo chicos que irá puede jugar de pivote por un poco más adelante tiene experiencia champions nos pueden ir bien para acompañar a maite a tere gente sin experiencia a tera velleina me refiero obviamente entonces creo que nos puede venir bien pero que ya sé que nos tiene 31 años y probablemente sus mejores camisetas las haya gastado pero creo que es una jugadora que puede aportar puede sumar en un contexto distinto a lo que tenemos en el medio del campo así es pues bueno jose manuel dice que como tuve de días ese truete que se hace pogba y barán lo harías no no y ya os lo puse en el vídeo por cierto lo tenéis ahí en el surtido de vídeos en el histórico hace unos días hace dos o tres días no me acuerdo si los vídeos le ponemos tres vídeos al día pero lo de pogba y barán a ver mira esto por ejemplo comentaba en ya que ángulo en sus vídeos de su canal que es verdad que son coetáneos porque los dos tienen 28 años son coetáneos en edad y son coetáneos también en momento muy buenos jugadores están consolidados pero es verdad que a cada uno parece que le falta algo como para decir que es indiscutible en todo no a mí ahora me parece mejor que va que poga en cuanto a central y el otro medio siendo jugadores que no tienen nada que ver pero cada uno en su curro para un aparecido en ciertos momentos no ahora pero en ciertos momentos el mejor central del mundo yo es que soy fan de barán yo es al único central que le he visto ganarle la carrera a messi a mí si en el mejor momento o sea era descomunal barán vale nada más que aquí al que vendía prensa era ramos y todos pues sus acólitos salían ahí para venderlo bien y de barán ni dios hablaba pero barán era el que le hacía el trabajo sucio al igual que pepe antes agarramos pero esto claro no vende tanto como ramos no tienen tan buen representante pero bueno a mí me parece un grandísimo centrocampista pero creo que con valverde con modric con cross con casemiro y odegar que no hemos hablado de ello pero odegar ha dicho en la televisión noruega que se queda en el real madrid entonces no cabe 6 centrocampistas dando por hecho si antonio blanco no cabe evidentemente en un 433 chicos 442 podría cambiar el sistema sí pero aún así valverde y odegar yo creo que el club cuenta con ellos entonces creo que va por ahí los temas no me cabe un poco las respuestas pero no perfecto de hecho lo vamos a hacer hacerlo el miércoles cuando jugó francia y portugal que es muy bueno pero no es constante eso que lo que comentaba tiene un talento muy importante y está muy metido la dinámica de francia no es en el manchester no es un tema de motivación o de contexto del equipo pero pero tiene pinceladas un poco también no es no tiene que ver con el real madrid por le comentaba aquí que gris más por ejemplo también se le ve un poco diferente no 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 gris más no tiene nada que ver porque gris más juegan la posición de messi oa de libre verso y justo detrás de benzema y de mbappé pues está ahí gris más más cositas yo aquí voy buscando los comentarios ponemos aquí algún día al día al día espero pero se me perdió el primer equipo era la idea hace un mes seguro ahora no lo sé y el tema de marcelo me chirría un poco yo como se dan a miguel gutiérrez para que se quede marcelo pues hombre a mí me molesta sinceramente porque miguel gutiérrez han demostrado que con minutos va a ser un buenísimo lateral buenísimo tiene unas condiciones bárbaras para esto del fútbol y que realmente cojan a miguel gutiérrez y lo cedan porque se quede el marcelo de las narices que tenga que cumplir aquí el contrato cuando deportivamente ya ha demostrado que no está para jugar en el real madrid me molesta por no decir otra cosa bastante así que esperaremos acontecimientos y no me es que este año no me metería en problemas y por focalizaría todo en fichar a un delantero top si no se mbappé a halan y meterle a benzema y un delantero acompañándolo y carlos comenta que espero que no sé opción y yo espero que tampoco totalmente que he perdido bueno yo creo que estamos volviendo a hablar un poco de lo mismo volviendo ya tenga entrado antes si luego entonces como si alguno está entiendo por ahora sí pues hemos hablado un poco de si le hemos dado una pincelada a todo el tema de fichajes cedidos hemos un poquito de básquet hemos dado también pincelada del real madrid fem del ramo del femenino pero bueno al final como es una hora de light directo hay temas que otra vez tocamos porque hay gente nueva que entra y tal y entonces evidentemente pues volvemos a tocar los temas sin problemas podéis preguntar lo que os apetece no sé si ha leído pero espero que vaya no sea no no pasa nada que son varios comentarios y alejandro convence te convence algo como central sí bueno como central y como todo absolutamente ahora me convence muchísimo he hecho habéis visto que no sé si es algo importante o no pero muchos mvps de nuestros jugadores madrid y modric bale alaba lo pusimos en instagram vale tenemos también mira mario carron pero la pregunta es cuánto dinero está dispuesto a gastarse el club por el recambio de varán romero vale 45 50 pues hombre yo prefiero para te digo 45 50 por romero que 50 por pocos te lo digo así tal cual porque es un central diferente a lo que tenemos estamos tíos duros con calidad de pie pero sobre todo más que calidad de piel tíos duros y con calidad técnica con madurez madurez no quiere decir viejos vale pero que tengan experiencia y a mí un dios que te diga y yo aquí tiro para todos los lados cuando tengo que tirar pablo pago pero un argentino de central a mí me gusta un jugador argentino central romero 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 y romero suenan parecido pero no se parecen en nada momento momento este es como el momento croissant es un momento y que sigáis ahí después de este comentario también es algo que hay desierto de rumor de isaac al madrid no me gusta nada nada rumor eso no va a pasar es un buen que es un buen jugador isaac pero no es para el madrid que madrid arriba necesita un jugador top con benzema y luego acompañado de la chavalada de los jóvenes y de jazar recinto lo comenté que otra que vendría muy bien sería marta la número uno como perdón otro que vendría muy bien sería marta la número uno a marta la brasileña creo que se refiere a marta marta de todo sí pero yo ya la veo un poquito pero ya de 35 palos no bueno yo tengo 35 años pero yo que sé no me dedico a jugar tú entonces creo que marta a lo mejor no es ahora mismo el perfil de lo que es y ya os digo la política que estáis viendo de fichajes del real madrid femenino es jugadoras jóvenes jugadoras españolas jugadoras de ese perfil es lo que se está ahora marcando y ya sé que yo y otros tantos decimos pero necesitamos experiencias pero la idea del club es la que es francisco de momento eso también le pasaba piqué con puyol que le sacaba puyol totalmente totalmente tío es que esa es buenísima puyol le limpiaba un montón las caquitas deportivas a piqué y pepe y barán se la limpiaba ramos lo cual no quiere decir que ramos fueran buenísimos y que en su momento era un grandísimo central ahora ya no lo es ramos era un grandísimo central mejor que piqué ahora sigue siendo mejor que piqué pero es peor de su mejor versión me quedé pensando en eso que desean del central que tiene esta fuerza en ese sentido el año pasado ramos en algunos momentos le hemos demostrado es el equipo puede ser el capitán y ser una persona que te mostraba es en algunos momentos y eso lo tenía ahí habría que ver el punto de liderazgo defensivo que tiene barán pero también el punto de liderazgo defensivo atención de ver militao militao habla en el campo puede hablar más que militao habla en el campo ojito al año de militao no estamos poniéndolo en contexto militao es un animal que te parece que se está rumoreando de 12 de maccabi se está rumoreando hombre pues mira si es así dime dime dónde porque me marcó un vídeo a la de ya sea taylor dorsey me encanta ya sabéis taler dorsey es internacional perdón por grecia jugador que ha estado en eeuu cuando en hox en grizzlies y que tiene oferta de grecia de nuevo y también de la nba había algo creo que lo leí en euro hubs hace como un mes o así más o menos esto de que te aburres si te pones a mirar un poquito tema web información noticias y tal el taller 2 y me encanta taller 2 y es un jugador físico pero con muy buena capacidad de generar sus propias canastas muy buen defensor también cuando le da la gana porque tiene muy buenas muelles muy buenas piernas y a mí me hace un jugar muy completo nos daría ese plus también y ayudaría a jules también a los combos que tenemos a william niggels goz creo que haría buena pareja con él igual que por ejemplo con will beckin talentos y will beckin han encajado bien por por momentos entonces bueno a mí me mola el tema de los dos y más cositas pues bueno bueno cada para reemplazar carlos porque tampoco se sabe si carlos de mayo no entonces mero carol comente que lo que nos puede recargar el sentado milito aunque se quiebara no 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 que juegan los dos de titular hombre es decir álava a ver chicos el fichaje desde mi punto de vista vale el tema de álava sí pero digo que el fichaje de álava vale la idea yo creo que es un jugador que te dé un poco de riego de banquillo que llamo yo es decir un jugador que te dé aire al banco y que te puede jugar un tipo multifuncional como decíamos en el 3 en el alero también en el medio del campo tener a un jugador así te da cosas de la brillantina era pues esa capacidad de oye te falta un medio campista jugar de interior izquierda lateral izquierdo si tienes un problema cuando el año pasado llena de lesiones por buen meter ahí de central también ha hecho muy bien de hecho la bundesliga y cero rápido el tema de alaba que hay un montón de cosas alaba ha sido creo que si no es el primero el segundo mejor con el segundo mejor a nivel de duelos ganados directos vale es decir en lo que es intercepciones robos al pie a la hora de cortar que hay unas estadísticas por en brutales me las pasaron hace bastante tiempo de esto y creo que alaba era el mejor o el segundo mejor es decir es un tío que es muy difícil de rebasar porque va muy bien al suelo es muy rápido tiene muy muy buen punto de gravedad a la hora de moverse es un tío rápido es un claro es un central al final de unos 78 179 creo que mide álava y eso le da esa velocidad también entonces a mí me parece un muy buen movimiento bueno álex libro saluda hola antes si bueno cuál sería su tonto 11 y cular que me disse mi 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 11 titular de si nos llega otro fichaje creo que lo dio el otro día y lo vuelvo a dar sin ningún problema portería puntuada defensa a ver carvajal como está pero en principio sí carvajal está bien y lucas está bien podría carvajal estando bien sino lucas que terminó muy bien el año al margen de la lesión centro de la zaga para que si se queda lo pondría con militado lateral izquierdo fernand mendy que para mí estuvo brillante brillante hasta que también se lesionó como tener lesiones en una temporada el centro del campo casemiro modric cross y a ver tal y como está el tema yo ahora mismo cambió el sistema yo hablo de quique recio yo cambié el sistema y metería valverde con modric compró se metería más físico creo que el equipo le viene bien eso y sobre todo porque arriba creo que nos falta talento estamos poniendo todo esto si no viene en papel si viniera en papel la cosa que se arma ya dentro de un revoluto entonces yo ahí pondría ya benzema ya vinicius arriba a falta de que jazar vaya confirmando un poquito esa progresión y esas mejoras más allá del mensaje descorazonador terrible apocalíptico que envió diciendo que él duda de que pueda volver él no cree que vaya a volver a su mejor nivel luego por cierto chicos en 10 minutos os vamos a comentar dónde voy a salir yo hablando del real madrid vale en un medio de comunicación mañana voy a salir hablando además del tema de den asa vale pero en 10 minutos ana recuérdame lo que hay que no va a acordar seguramente sí bueno para seguir a bueno y van de mar que o le van a pasar que creo que está la pregunta si van a seguir a o sea vendido que no sabe si se quiera o será vendido si yo tuviera que apostar si tuviera que apostar creo que va a ser vendido vale pero yo espero que se quede pero si tengo que apostar creo que será vendido lo que esperarías que viniera otro central pero va a ser complicado porque el tema de los centrales son bastante caros hay un mercado bastante caro de centrales para mí y claro hay que fichar un central bueno es que a mí claro cuando dice no vamos a apostar por víctor chus o vamos a tema de vallejo que te lo comentaba que no no creo que deba hacer eso el real madrid ni de coña bueno de hecho mismo florentino se lo dijo en su entrevista que el momento de renovación si a ver el tema de lo de florentino a ver florentino las entrevistas deja caer alguna cosa pero muy 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 poco porque es evidente que él va y va un poquito ahí para hacer un poquito pues eso el que se está trabajando que algo se está haciendo que vende ilusión si quieres la vender habla sin querer hablar entonces en esa línea de esconder de yo te digo pero te escondo cosas que es un poco lo que hace florentino y que entiendo que lo haga más allá que su nivel de comunicación es flojito últimamente me parece a mí más allá de que soy florentino muchas cosas creo que su mensaje está siendo bastante bastante suave en los últimos tiempos y claro los movimientos y los fichajes no han ilusionado mucho en distintos periodos no ha salido bien pero yo creo que la cosa es vender a varán y se viene algo y por todas con mbappé o sea yo creo que la idea de renovación es de ilusión la idea de mbappé un jalan y evitar nombres pero la idea es esa y además todos los que beben fuente del madrid te dicen lo que te dicen Alex no comenta no crees que se podría haber mantenido azul de base en vez de fichar dos bases en su posición natural ya tenemos muchos escoltas a ver el problema alex es que jules hay que mantenerlo porque es un buque insignia porque aún de eso vamos a necesitar y en este momento punto intervalo punto de inflexión que tenemos en el equipo de básquet también necesitamos más físico y jugadores más jóvenes creativos capacitados para jugar bien el pick and roll penetrar mucho ser agresivos ser y todo eso lo puedes seguir haciendo pero con menos minutos y menos responsabilidad y como te digo es cupo vale y eso también hay que tenerlo en cuenta ahora mismo en el real madrid de cupos vale que sean sostenibles y que se vayan a quedar tenemos a los en a los en jul a balde rudy y tabares no me deja nadie que yo sepa entonces serían esos los 5 en las convocatorias de 12 no tiene pasaporte no sé de dónde porque es medio serio medio medio sueco porque buxevich tiene multinacionalidad por todos lados creo creo que tiene pasaporte griego porque él nace griego o italiano de siena ahora mismo pero vamos que tiene bastantes pasaportes en tal caso no cuenta como como cupo creo está donde se si no corregirlo y lo único que pensaba es que los próximos serán rudy jules también claro 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 no mario carroll por supuesto que le tenemos aquí pero claro lo mejor puede jugar algún equipo de eeuu de su familia no le fichan un equipo de la universidad de wyoming de hecho de hecho creo que tiene algo de eso por ahí de gimnasio no sé qué hablo de memoria en su estado creo que jay si va a decidir en un par de semanas nada más tardar si continúa no y en caso de no continuar ahí yo creo que el madrid debería hacer algo porque jay si carro es el único elemento tirador como tal que tenemos tenemos 23 combo como coser tenemos rudy a balde pero no son tiradores específicos que salgan del carretón como él puedan lanzar bueno ya me entendéis no ese tipo de tirador que el satiene contra el curie y que nosotros tenemos que tener si no jay si carro otro y hay gente que le gusta mucho un jugador del cual hemos hablado y yo ya he visto bastante foro que se habla de él y que le gusta mucho la gente que es más tomas viejo conocido de la liga muy buen tirador y muy buen jugador que tiene muy pocos minutos en la nb últimamente este año más tomas en lo que está lo que hicimos muy madrid mario caro se habla mucho de un papel y muy poco dejado y a mí es el que más me gusta para gustos los colores chicos yo creo que más es otra cosa superior a hagan pero yo entiendo que la gente le mole mucho hagan hagan es descomunal a nivel físico goleador con unos promedios goleadores tremendos define con izquierda a derecha combina juega al espacio juega en espacios pequeños rematador yo a mí y hagan hagan me recuerda por ejemplo dibujos animados pero es como si cogieras a muchos personajes futbolísticos y los mezclaras en uno vale es como que tiene cosas de van basten de repente tiene cosas de denis verga en el sentido aguantar el balón es un jugador que tiene cosas de mucha calidad y es un delantero de nueva generación diferente y ya está entonces quien los fiches fichaba una bestia pero creo que es otra cosa dos preguntas de ramar y femenino sentiaco nos pregunta por el que te parece luego luego tenemos el vídeo no está está en edición es que tenemos un traje que flipáis a ver el tema de david aznar ya os lo comentar en el vídeo pero estáis en directo por supuesto que yo soy mi opinión creo que es una renovación lógica y en progresión con respecto a lo que ha ido aconteciendo es normal y aparte pensar que lo que van a venir son jugadoras españolas entonces lo que va a ver es un técnico o una entrenadora española o español vale entonces yo entiendo la renovación aún con los defectos de david que los tiene creo que como técnico me diréis pero no tiene experiencia a nivel europeo no la tiene y a mí pues evidentemente eso me genera algo de desconcierto pero que la política de fichajes y la política de club encaja y además como os comento en el vídeo y esto también lo sabemos que hoy es un tío querido dentro del grupo de jugadores jugadoras en este caso sí sí yo estuviera como les hemos comentado estuve en barajos en barajos y se le dio mucho el cariño cuando ella debutó y el cariño que le tenía la jugadora y a todas las jugadoras y la máquina nos pregunta si ya tenía se ha fichado bueno a ver no es oficial pero es oficial ya lo podemos recorrer aunque yo no vemos pero yo venga al 90 porque bueno yo tengo pregunta no sé mucho de básquet pero por no decir nada pero hermano gasol aún juega si están ya de están ahí activos los dos y de hecho los dos el año que viene tenía la idea de jugar juntos en el barça cosa que no va a pasar porque pauta anunciado que va a jugar su último torneo los olímpicos entonces creo que en el barça no va a jugar creo creo pero sí pero el que volvería por él sería marcas horas y que todavía tenemos que tragarnos se me entienda bien al otro gasol que tiene intención de volver de hecho bueno chicos reconozco está la pre convocatoria de los juegos olímpicos ya mucho más listas está la grupa está valde está los en esta lugar de momento un momento hasta que salga el draft y veremos lo que pasa de momento madridista digo así sí sí bueno pero para los pre olímpicos están ahí los olímpicos y los juegos olímpicos con la pre convocatoria que tiene que chile ahí tienen que hacer un corte la criba y se quedarán 12 y de hecho estamos los dos ya lo hacen rudy jules abalde y usman y me recordé porque están los dos y los dos hermanos billy y guancho y van ganando de más que debamos esto pregunta cómo está rando para la próxima temporada randos cómo está para la próxima temporada bien y esto no lo digo yo lo dijo sánchez blas lo siento por remitirme mucho a carlos pero hombre mejor información que el poco entonces antonio randos incluso se duda que pueda empezar la temporada vale y esto a mí sí que me genera algunas dudas por eso creo que sería interesante que el alero que fiche el real madrid tenga la posibilidad de jugar adecuado porque el tema randol hay que ir escalando un poquito cada proceso tuvo una lesión de tendón aquí les durísima madura de lo normal parece ser y entonces claro ahora mismo tenemos ya un ser que no es oficial pero eso va a hacer de musel thonkins randos en el puesto de cuatro no cuento con tabares y con jugarías que son cincos y tristan que puede es un 5 pero con algo de 4 aunque le vea algo lento en movilidad lateral sobre todo entonces la opción cali nicho joanis papá petrú me vendría que ni pintado porque los dos pueden jugar de cuatro abiertos perfectamente y sobre todo en el caso de papá petrú que de hecho con grecia lo ha hecho y sin ser un anthony fox y consolidado dentro del puesto de 4 en grecia a su jugador que ha jugado en esa posición nada más que en grecia pues hay muchos 3 es 4 así que permuta entonces bueno papá petrú en ese sentido a mí me encaja muchísimo me gustaría mucho y nos haría esa labor de sustitución entre comillas de anthony randolf jugador como a la que puede jugar en varias posiciones pues en el básquet igual bueno claro comenta que la liga femenina se va a partir en dos en breve para esta madrid además muy lejos no todavía todavía pero todavía todavía tenemos que arremar además habría que ver no sé cómo están moviendo los fichajes del otro equipo también no solamente en madrid está fichando pero si el barça y levantes para hacer muy buenos fichajes no sabré decir yo todavía iguales pero no todavía hay que pelear para y sobre todo no vamos a estar lo siento muchísimo para que sea realistas no vamos a estar en la escala del barça de momento y con lo que se va a fichar tampoco a ver si de repente en madrid ganan al día el año que viene pues o la champions pues oye aquí nos cogemos una borrachera todos y ya está pero a ver la realidad es que el madrid femenino todavía está en base de ir creciendo y os recuerdo cuando hacemos esta comparativa el barça hace 6 7 8 años estaba muy mal muy mal que incluso creo hablo de memoria un año hasta que justo después creo que luís cortés que hablo de memoria vale no tengo memoria pero tanto el barça estaba prácticamente descendido estaba peleando por no extender o sea que la cosa en 8 8 años 7 años ha cambiado mucho la vida el madrid va a celebrar plazos pero no puede tampoco luchar contra el tiempo y pensar que es que todo tiene digamos un proceso vale hay que ser pacientes las cosas están haciendo bien chicos primer año nos metemos en puestos europeos yo creo que va a ser muy duro para el equipo de muy buenos fichajes es lo que se puede ver el psg eso no pero no te puedo decir pero ya están fichando ya están sale de los nombres de los fichajes del psg de león de león también está renovando entonces bueno veremos lo que los dos equipos franceses el chelsea el manchester city ahora mismo y en italia están intentando mejorar porque la verdad es que el fútbol femenino en italia está bastante y así es más cosas más cosas la pregunta hablando de él no tenemos no tenemos en algún momento que podría haber un patrocinador específico no pero luego se decían que no era así que incluso bueno que tampoco dentro de la madrid sabía mucho de eso no tenemos aparentemente pero si le quitamos las mejores al levante y jugadoras y las mejores al levante bueno le quitamos estrés gonzález y ya y rocío gálvez pero rocío gálvez ha estado también lesionada a tiempo ha perdido incluso el foco de la selección porque la selección es que claro ahora mismo la selección española femenina ha mejorado mucho bueno un poco eso que tengo un buen equipo españa femenino y que todavía vamos a fichar buenas jugadoras españolas que van a hacer crecer el equipo y la idea del club es tener una plantilla larga larga bueno nadie pregunta cuánto hay entre de madrid es que estamos en una situación de crecimiento total entonces hay que esperar chicos pero a mí me apetece ver algunas jugadoras y mañana tenéis un vídeo por todos lados vídeos todos los días a tu triple no es por nada es el de la jugadora que me gusta mucho mañana no es fichaje pero una jugadora que les gustaría mucho para madrid es una jugadora que me gusta mucho y sé que a vosotros os va a gustar también enrique los comenta que bueno hoy que seguimos con la actitud incertidumbre de fichaje de una madre mía esto es un auténtico misterio no a ver el tema no es un misterio lo de mbappé no es un no es un misterio el tema de mbappé es que hay que ser pacientes no es que estos fichajes no no son los fichajes que se cierran así de ella así un magia no esto tiene tiempo y la clave no es nacer sino el jeque pero dije que el jefe de verdad no nace la clase o sea a ver al final nacer es un poco el representante de catar pero el jefe no es nacer porque hay gente que piensa que nacer es el que mueve todos los hilos nacer es un mandado de una persona que está por encima igual que también el manchester city hay la misma figura vale vale entonces el fuego femenino bueno a ver uy venga ha sido pregunta salve algo de que dicha es el patrocinador si no es no es que claro lo que es mejor lo que me han comentado es que tampoco lo sabían dentro del mal de que dice si ellos se enteran sabían dentro de no sé si directiva pero hay que esperar hay que esperar un poquito puede ser que haya alguna novedad dentro de unas semanas pero ahora no es cierto porque eso sería muy positivo claro para el tema económico y poder hacer mejores fichajes normal que sirvia pregunte ese tema porque es algo que preocupa no porque claro y aparte que económicamente el club pues tiene sus problemillas como todos excepto los clubes petróleo con los clubes pues de los jeques y otro comentando ese fútbol femenino se acaba de vestir de reinas con la llegada de las madridistas un poquito si además ha dado un crecimiento descomunal tenemos una base la verdad tenemos una base muy buena me encantaría algún día tengo una jugadora para hacer que estuvimos viendo hoy les dice que hicieron el programa del pato con margen de la zona y nos ilusiona mucho más que algún día trae como algunos jugadores poco a poco chavales poco a poco luego ya iremos con las entrevistas de aquí esto ya tenemos muchas cosas tenemos producto que por cierto mira nos quedan ocho minutitos para terminar el live y me gustaría decir una cosa no me alargar mucho intentar ser rápido vale muchas gracias por todos los que os habéis suscrito al canal y que ya somos más de 2000 si somos más de 2100 bueno somos más de 2110 no y somos cada día más y este canal sin vosotros no sería absolutamente nada vosotros sois los que hacéis que este canal crezca la velocidad que ha crecido en tres meses todos los suscriptores que estar y todos los que todavía no se han suscrito que me encantaría que os suscribáis si queréis pero sé que también veis el canal porque eso es más de un 80% los que no estáis suscritos y veis vídeos de madridismo al día nosotros lo vemos en las estadísticas y gracias por la paciencia porque vemos que están desde el mundo desde el principio hasta ahora la verdad que nos encanta y bueno aquí que le tengo que recordar que no hay tanta pregunta que yo quiero recordar que tú tienes que decir dónde va a estar mañana exacto que se me había olvidado iba a ser hace cinco minutos me alarga un poco perdón mañana vamos a estar en el programa madridistas de radio ya con josé luís pizarro vale programa muy molón si eres madridista como lo soy vosotros yo no me lo perdería por nada del mundo vale josé luís es el presentador comentarista tertuliano normal de televisión radio marca el catalán que ha estado ahí luchando en la batalla por defender siempre al madridismo josé luís y bueno presente este programa que intervenimos distintos colaboradores yo me voy a estrenar voy a hablar del tema de denasar vale voy a dar mi opinión al al tema de denasar como lo veo como lo siento como lo vivo que lo vivo mucho la verdad el tema me preocupa mogollón me preocupa porque hemos gastado mucho dinero y el rendimiento es nulo entonces mañana escuchar el programa no sólo por mí vale sino hoy despertáis os tomáis el cafecito tal y si no también lo que vamos a hacer si no lo escucháis en directo en radio ya vale y ahí lo podéis escuchar si no nosotros vamos a poner enlace durante el día de mañana probablemente donde podéis escuchar el box de podcast vale el podcast ya después del directo lo cuelgan y ahí oye tranquilamente tomando el aperitivo o lo que sea lo que sea que estáis en américa latinoamérica claro por ejemplo que está en américa pues mira ya online lo puedes escuchar podcast en ivo radio ya madridistas a las nueve ahí lo tenéis en directo y si no ya hay dos pero vamos a volver luego ahora la marca morata versus croacia hace directo especial y siempre mario tiene una de estas siempre tiene siempre tiene un partido siempre tiene lunes a las nueve serán no me acuerdo no está sería buena si marca morata vale pero escucha si marca morata no hago un directo hago un directo especial de dos horas no una hora dos horas y hablamos de morata a ver yo voy a decir algo que me estaba en la cabeza me muerto la lengua porque yo dije y creía que españa no se va a clasificar se clasificó por eso que se va a clasificar porque son tres equipos y oye muy mal lo teníamos que hacer pero lo peor si caben también acompañando un poco de europa también que está bastante molona como se está viendo un buen nivel de juego y con cosas chulas nosotros vemos sobre todo la eurocopa bueno a mi chica damiana y a mí nos encanta el fútbol vemos mucho fútbol consumimos fútbol pero hay un buen nivel de juego la verdad estamos viendo cosas chulas partidos buenos y emocionantes cuesta mucho de europa américa por los partidos son tarde y ha jugado todos los partidos creo que todos los años de la mañana y es muy difícil y complicado y hemos sufrido mucho porque queremos que creemos que se clasifiquen los más los maldistas eso es la verdad que pasen los maldistas más a españa también si pasa croacia está modric y lo mejor y yo os digo una cosa a lo mejor suena fatal pero yo sí eliminan a españa primero me acabará tres minutos cinco diez quizás pero luego ya está o sea mi empatía con la selección española con esta selección española en la que es yo creo que a muchos de vosotros nos pasa igual y no confundir con el tema de que no es porque no hay madridistas de la no 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 es lo que se dice en día que sí bueno lo que se venden muchos programas ahora a mí evidentemente me ayudaría claro yo si viera que hubiera hay un gente un lo que había antes un arveloa sabía alonso ramos en sus buenos tiempos pues está animante te motiva más pero es también el equipo en general no mario el martes aquí como el lunes lunes sería el lunes el lunes creo pero sí bueno como dirís voy con croacia no voy con españa pero como dirísimo que práctico javier comentaba que morata está siendo un buen europeo para mí pensar lucha y correr por todo la verdad un pronóstico para el partido bueno está la cosa muy reñida muy reñida ahora mismo el nivel de españa eso sí creo que va a jugar mejor que otros partidos porque el campo le va a favorecer en copenhague hay un buen campo muestra en el juego y le va a venir bien españa juega en la cartuja en españa y le ha desfavorecido el terreno juego la idioma sabe ahí está el tema y en copenhague le va a favorecer yo lo digo pero también a croacia claro que es un buen equipo hablando un poco de autores no aquí un poco de él hablan de si es tan buena carla camacho la cantera y pregunta fantasy de carla gamacho hicimos un vídeo y sí que es buena si hay muy buenos informes de aparecer el juego buena 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 gente y fantasía pregunta si va a jugar el ramar es mayor al pro de estefano no hay información de eso pero sería muy bueno que se puedan jugar ahí porque ahora se ha profesionalizado el fútbol femenino no creo que a partir de este año se van a jugar profesionalizados entonces van a exigir muchas cuestiones el campo la calidad del campo y deberían empezar a mover el tema del bar también para hacerlo profesional mover el tema del bar que haya igualdad entre el fútbol masculino y femenino vendemos tanta igualdad leñe como quiera llamarlo vamos a vender igualdad en todos los sentidos o sea que oye en el fútbol de los chicos hay bar después entre las chicas también vamos a vender bien el producto ya profesionalizarlo vale entonces los mensajes de igualdad están muy guapos pero vamos a intentar también técnicamente darle las mismas posibilidades que es lo más importante así que de verdad no tenemos información de esto pero ya sabéis no que la idea es jugar en el bernabéu en septiembre para eso va a ser espectacular veremos y con el papel y ahora que también han permitido ahora volver al público al baloncesto y acb y liga de fútbol efectivamente sí señora y gracias francisco porque dice que están muy buenos los dos muchísimas gracias todas las palabras que ahora será tu entrevista ahora española para sacar mi cuenta para las nueve a las nueve horas a ver la mía concretamente no yo no hago el programa jose luis y lo hace muy bien a ver yo digo que es a las nueve horas española y durante el programa hablaré pero no sé exactamente en qué hora porque pues a las nueve y media a las diez menos cuarto o a la de menos diez pero durante el programa además yo os recomiendo que no sólo me escuches a mí que escuches todo el programa porque es un programa donde hay distintas opiniones se habla del madrid entonces está bueno te cuentas te desiertas con madridismo a las nueve yo no sé yo sé quién gracias a cinco horas de diferenciada para si la argentina no sé nicaragua saber quizás más siete horas ocho horas no a las 18 sí porque en un centro está en centroamérica yo creo que son seis horas bueno chicos ya hemos pasado una hora y ya estamos en el ahí sí y van a preguntar si los pasos no merecen así claro hay perdón vamos a hablar un poco pero que antes de ti si te gustan como entrenador ancherotti como entrenador hombre a mí no me termina de convencer como la idea digamos de lo que necesita el real madrid porque en esa idea de renovación creo que ancherotti renovación no transmite pero no quiere decir que lo cual no lo puede hacer bien cuidado porque es un tío que si consigue que el vestuario digamos confíe y crea en él crea en lo que él marca en el terreno juego ahí sí que puede funcionar pero creo que hay que dar digamos toques de atención a la plantilla importantes y voy a confiar en el presidente en aquello de renovar a ver renovar es renovarse o morir pues vamos a aplicarlo un poquito tal cual pero si con los comentes que a las 18 quizás ya sabía el horario de nicaragua nos comenta que a las 18 horas de la tarde será no a las 18 y partido de estoy mirando aquí buscando una cosa para iván que está preguntando estoy dejando un poquito conducir el post y no comenté que españa su selección prefería pero que no convence ahora mira iván estaba preguntando en ibox cómo lo busco mira iván te cuento pon madridistas punto la voz del madridismo y es radio ya vale así en ibox lo puedes encontrar y bueno tenéis programas para descargar de los anteriores está muy guapo algunos podcast en ibox pero es que son lo mismo que no creo que es un formato distinto pero bueno para radio está bien para radio está muy bien quiere que gane croacia bueno yo lo entiendo perfectamente a silvia que te diga yo quiero que gane españa pero por una cuestión simple y llanamente de que al final te tira los colores te tira la nación ahí y ya está pero yo a silvia la entiendo lo cual no quiere decir que a silvia no le tire la nación simplemente que ella dice juez que con luz enrique macho es que no apoyo nada y es normal chicos vamos a poner en la comunidad no sé si ustedes conocen que en youtube en la parte que dice comunidad y vamos a poner el enlace ahí de ibox para que puedan ver tanto a las 9 de la mañana para como ya después en la radio está en directo o como el podcast que vamos a tener que hacer otra publicación para que puedan ver estaros atentos sin más nos iremos comunicando todo a ver mientras anna va haciendo es multifuncional anna es como johnny's papá petrú es decir puede hacer distintas cosas a la vez vale las que con francisco no yo creo que ya sin ramos ancelotti lo hará bien ya verás ojalá francisco a ver yo pienso que sí que el tema de ramos yo creo que tampoco sea el equipo a la salida de ramos yo creo que se va a hacer mucho más factible que a la salida de a la salida de cristiano ronaldo creo que son historias que no tienen nada nada que ver creo que con militar y nacho se ha demostrado que el madrid centro de la zaga tiene y comparan también entonces y ahora va bien todo esto siempre y cuando se quede cogerlo guardarlo han haya estado crack los temas técnicos a nada a ver eduardo roque que pasa eduardo creo que es nuevo eduardo también chico bienvenido croancia tiene un nivel diferente a eslova que así que españa tiene que estar muy pendiente de esos diseños saludos desde santiago república dominicana y luego atención atención a quien tenemos a don miguel ángel díaz compañero y amigo mío que me está pidiendo que le conteste miguel ángel tío estoy aquí en directo con la gente quieres que te preste atención aquí en el whatsapp y no tío yo estoy a lo que estoy bueno estoy a lo que estoy si me dejan y me ponen la pantalla aquí está que me han quitado es que quiero ver si les busco el radio ya chicos bueno radio ya poner radio ya en internet y ya están tampoco tenemos que acercarnos pero queréis lo queréis muy más caído es muy más caído nada lo ponemos para que los chicos puedan ver el link también de radio ya eso vamos a poner aquí que lo pueden en los comentarios está acá estamos un poco pero bueno en otro comentario no es miguel ángel que está ahí bueno chicos y una vez de por recuerdo en miguel ángel tuvo aquí con kika hablar del día que así fue decidan no el día de la despedida y bueno fue especial de ancelotti no más o menos o por ahí que ya ni me acuerdo tengo que recuerdo a miguel ángel está diciendo lo de blanco sí sí lo hemos comentado sí señor sí señorito lo hemos comentado el tema de antonio blanco que como os hemos comentado cuenta en chelotti con él y es muy buena noticia y esperemos recemos para que cuente con miguel gutiérrez por favor no quiero a marcelo por favor si me quita esa disco y abel y soy feliz hazlo por mí esto es un poco como que voy a llorar aquí que un poco más técnico no sé más corazón yo me gustaría más de lo que se quede pero por una cuestión más de emoción no por su técnica porque ya deberíamos rescatar entonces a fernando hierro por corazón no tenemos central vamos a por fernando hierro bueno los anchís al corta que vuelvan no hay central y por corazón les ponemos pues no pues aquí hay que utilizar que para eso cobran buen dinero y utilizar el coco hemos tratado una pregunta de que la máquina de los fichajes del femenino así que si quieres dar un poco vale sí un repaso vamos una hora o pilar o pilar y la pila perdón y queda un poquito de esto fácil chicos tema femenino voy a hacer con los dedos así porque yo me despisto yo sé como los niños pequeños cuando hacían las cuentas que iban con el dedo 1 2 3 pues igual tenemos a yo voy a decir lo que doy por hecho lo que doy por hecho rocío gálvez lucia rodríguez esto en defensa hay algo que se nos escape rocío gálvez ornos no defensa defensa cariño defensa vale pues espérate o menos espérate poco a poco línea a línea eso suena mal pero línea a línea será luego la defensa de la portería lo de lo de llegar todavía yo no lo tengo confirmado entonces no lo voy a confirmar pero vamos que sí que el pintón además lo comentaba el chan o sea que sí yo me lo creería y creo que no viene bien para competir con misa y yo ahora creo que sería en ese caso bueno ya no se da por hecho que sea el centro del campo centro del campo clavo de azornoza y han rawi luego atenea naikari esther y y moler hansen yo digo moler hansen porque si no medio con la del barça con la danesa del barça bueno me comentaba que no le gusta a miguel gutiérrez ah bueno no pasa nada tranquilo ya te convencerá mira que tiene un don o tiene dos poquito corporativista así poquito poquito él lo sabe que luego cuando tiene que pegar pega pero pega tarde y aquí va a ser lo mismo aquí va a llegar tarde el tema miguel gutiérrez y va a tenerse que venir la anchoa a mi lado va a tener que venir va a tener que venir y aceptar que miguel gutiérrez es un pedazo crack francisco no ha dejado un comentario y estamos haciendo un post creo que la saga sería bien cubierta parte de los fichajes que haya y santiago merino sí que me entipe aumento de sueldo sí efectivamente creo que es jose félix díaz que de información del gran madrid directa más allá que a veces acierta y no todos pero el madrid no ha respondido y no le va a subir el sueldo ya lo digo yo ya lo digo yo que además que el contrato y no hay ninguna prisa en subir el dinero a mendí aparte que me ha hecho un muy buen año pero ha hecho un muy buen año que tampoco a ver que fernand mendy no no de momento que yo sepa no roberto carlos y se le acerca ni a mejor marcelo quiere decir que es un extraordinario jugador y a mí me encanta y marcelo sobra ahora mismo pero hombre espérate un poco fernand espérate un poquito no me corras que estás todavía corriendo pero también parece ser que lo económico tranquilo y va a decir que hablaban de de quién no perdón de colgadores por eso no quería a ver a chicos son una hora y diez minutos y en principio online dura una hora entonces cariño bienvenido ha pasado hombre que te ha pasado a cariño que no me recorda que dentro de 20 minutos va a estar el sorteo claro es que 20 minutos programado para que se publique en la página y por favor que me toca hacer así con los ojos porque los que no hayas participado participar y los que participéis poner el hashtag de madridismo al día y luego no me lo ponéis en el sorteo en el video principal del canal en el sorteo así es hemos puesto a todos pues yo creo que lo veo aquí a algunos muy queridos que que han entrado en el sorteo así que ya veremos a ver quién lo ha ganado queridos digo queridos que estáis muy siempre activos son todos queridos son todos queridos nada más que verdad que aquí ya están los veteranos de guerra los carros Santiago Merino Carrillo Francisco bueno veteranos de guerra bueno chicos y este fin de vene muy con muchas cosas no mucho fútbol tenemos eurocopa full tenemos femenino ya termina contra granadilla el real madrid el domingo bueno muchas cosas también tempranito a las dos de las chicas si quieren ver yo no sé si lo pasan no sé si tiene teledeportes creo que ese fin de creo que va a ser en teledeportes y no va a ser sí creo que es en con Sandra Riquel mi compañía ahí comentando sí bueno chicos full working oye tú quieres que cortemos ahora o como no yo lo digo porque si vamos a seguir quiero ir a por un poco de coca cola a diferencia de cristiano porque yo necesito activarme si tú quieres seguimos entonces chicos pero para que ustedes pueden descansar a disfrutar el fin de semana claro yo que creo a ver bueno podemos hacer una encuesta aquí vale acá mira una encuesta guay una encuesta vamos a hacer una pregunta seguimos yo voy a por la coca colamientos puede ser te dejo solo un poco no te me asustes seguimos en el directo o no chicos voy a por un poco de coca cola ahora vuelvo pueden votar chicos ahí en chat sí o no 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 sí o no y votar en el chat ¿qué hago? ah pongo ahí siempre con ahora sí se dice que le activa yo me iría por un mate no sé yo viví en Argentina chicos entonces ahí he sufrido mucho la rivalidad Brasil-Argentina con el fútbol obviamente ya votan que sí 100% ya estamos viendo las encuestas y bueno y sufrí mucho con con la cuestión de del fútbol ¿no? pero yo respetaba mucho pero los argentinos no tienen esa paciencia pero o sea ellos le encanta picar pero cuando le dicen algo no tienen paciencia y eso la verdad que fue muy complicado y más cuando fue el 7 a 1 nada que ver con el Real Madrid pero a ver 100% el 100% dice que sigamos si no sabemos cuánto votar ah 8 votos oye chicos 8 había votado bueno yo creo que necesitamos más mayoría esto para aquí tenemos que superar los 15 por lo menos ah claro porque son 9 ahora a ver vamos a esperar a 15 la pregunta es Andrés si no se le dio más pasta a ese reset de Di María Ramos tampoco se le dará a Mendy menos si no se le dio más pasta hacer de Di María tal hombre evidentemente chicos evidentemente lo de Mendy 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 con calma Mendy con calma que yo le adoro deportivamente le adoro muchísimo pero hombre hay que tomarse las cosas con calma como la Coca-Cola yo creo que Francisco dice eso que tengo una ronda de Coca-Cola a lo mejor creo que tú tendrías escucha yo no 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 es solo Coca-Cola yo Coca-Cola a secas soy un tío sano ahora mismo al menos lo que es mi vida del día a día y tomo Coca-Cola Coca-Cola secas ya está Coca-Cola poco vinito de vez en cuando para ir a comer fuera o algo así alguna cosa ahí con la carnecita bien si chicos bueno nos interesa un sorteo de un sitio para comer ya lo hemos comentado hay que movernos un poco más pero es que también tampoco le podemos dar y dar hay que hacer hay que ir con el caudal de a poco a poco porque tampoco somos millonarios no somos millonarios confirmados no lo somos vale o sea somos gente normal normal y corriente bueno ella más normal que yo yo de normal hay ciertos puntos que no se están normal pero gente normal 12 votos yo creo que es suficiente está bien 13 votos que sí bueno chicos de que podemos comentar más va con sexto volver un poco pero escucha 15 minutos más que si no es justo viene ahora el vídeo entonces no podemos distraer el directo con respecto al vídeo creo que eso así es verdad y tenemos que terminar las ediciones del vídeo de la diásna que está o sea luego en el canal y a los otros temas también ¿no? ya hay muchas cositas entonces vamos a tener ahí que ya aparte de que la mente se desgasta y yo ya estoy mayor y como voy a ver tengo ganas por aquí y por acá y ya mis tiempos de radio mis tiempos de radio pues ya han pasado han pasado mejor vida sí claro bueno chicos ahora no os calléis hombre comentar estamos ahí han votado han votado han votado han votado 14 14 sigue la respuesta sigue claro no estamos hablando de cualquier cosa no chicos a ver Kike ahora que te activaste con la Coca-Cola ahora sí Eduardo recomente la seca de la chapa femenina que se debe tomar en cuenta para el Real Madrid femenina al gracias Eduardo yo no tengo mucha constancia de cómo va a ser perdona la verdad es que tendría que estudiar un poco más cómo va a ser el formato de la chapa para el Real Madrid bueno hay un formato de grupos ahora bueno el Madrid va a tener que jugar una fase previa ¿vale? jugamos cada segundo entonces en segunda posición jugamos una eliminatoria solo si no hubiéramos jugado como una liguilla si no me equivoco ¿vale? yo tampoco tengo la información al 100% pero creo que van por ahí los tiros y ya os iremos informando de todas estas cuestiones el verano vamos a trabajar a full ¿vale? hombre también tendremos nuestras vacaciones que nos vamos a ir a a Castellón es lo que os podemos decir o de algo más concreto ahora lo pesa del mar que hace mucho que no vamos de vacaciones que no vamos de vacaciones el año pasado con la mierda del hobby y por cuestiones de trabajo y por cuestiones de trabajo no hemos podido pero bueno ahora las cosas están están cambiando porque tengo lugar tranquilo que tampoco es ostentoso no, normal un apartamento segunda línea de playa tampoco primera y bien tranquilos pero bueno vamos a estar pendientes el ser entero pero sí que vamos a hacer porque además empieza la pretemporada el partido a preguntar Francisco que donde dan las champions femeninas es bueno yo creo que lo darán en teledeporte pero es que este año creo que en teledeporte creo que en teledeporte pero como no lo sabemos pero es que solo me acuerdo es que bueno tiene que ver hablar con mis amigos de la peña tienderas blancas que yo tiene mejor información de eso porque yo sabía los canales y los medios entonces cuando sea el momento os pondremos para que puedan ver también por supuesto eso sería importante siempre lo vamos a poner bueno al menos de la madre que me llenó ponemos siempre en nuestro canal de Instagram donde el hora del partido donde se ve la información por cierto si en Instagram no nos seguís espero que sí madridismo al día madridismo al día madridismo y luego evidente corporativo del canal papá papá se jugarán el Bernabéu o se quedan jugando en Valdebebas las chicas claro Bernabéu bueno yo creo que se refiere a los chicos los chicos van a jugar en el Bernabéu a partir de septiembre se espera que va a estar listo para la idea la idea es comento las tres primeras jornadas en Madrid jugaría a domicilio creo que el Atlético en el tema del Wanda hizo algo parecido se hizo el calendario a medida para que luego ya justo cuando estaba el Wanda se pudiera competir en el Wanda y en el caso del Madrid con las obras del Bernabéu ya a partir del 1 de septiembre pues ahí ya se jugaría en el Bernabéu por cierto justo los 15 votos 15 votos así que nos quedan 12 minutos de directo para cualquier cosita que os apetezca hoy hemos alargado hemos hecho hoy un bonus track de 30 30 minutos que obviamente sin vosotros no lo haríamos así que muchísimas gracias de todo corazón de todo corazón y eso también yo pregunta quiénes podrían ser los rivales de Remarés Menino pues ahora mismo no lo sabemos otra investigación que es otra investigación claro todo eso lo vamos a ir viendo lo vamos a ir lo vamos a ir mascando mi esposa se está poniendo mi esposa y a Oscar se acaba de suscribir a su canal hola te convencí que el Madrid es el mejor equipo del mundo bueno muchas gracias muchísimas gracias me encanta bueno nos encanta mucho porque tenemos amigos que no son madridistas son de otros equipos y ahora se suscriben al canal en apoyo más que todo bueno a nosotros y luego le empiezan a llegar publicidades de Real Madrid por todos los lados así que eso va a ser interesante que a uno del atleti le empiezan a llegar noticias de Real Madrid como publicidades porque eso pasa mi mejor amigo del atleti claro a eso me refiero cuando uno ve un canal le sugieren otros canales similares entonces una cosa chicos sí que voy a ir comentando los directos ¿vale? cosas que os apetezcan que hagamos nuevas en el canal ya sabéis que hoy en día lo que tenemos en el canal es Madrid Femenino tenemos primer equipo de fútbol obviamente y básquet tenemos los directos tenemos todo eso pero si hay alguna sección que os apetezca de cualquier cosa que os ocurra hay que filmar el Bernabéu por ejemplo no tenemos la mejor eso hay mucha gente que lo hace pero podemos hacer si les apetece filmar el Bernabéu la evolución de las obras como está y Francisco pregunta si ya la verdad que ya va a haber público ¿no? que se podrá sí, sí, sí bueno la idea es esa hay que ver los porcentajes si va a haber agravio comparativo porque imaginaos por ejemplo pongo un ejemplo muy rapidito y sencillito imaginaos que en la comunidad valenciana ahora mismo la incidencia en ese momento perdón ahora mismo en ese momento de 30 ¿vale? y en Madrid de 70 entonces ¿qué es lo que pasa? que entonces como en Valencia es menos la incidencia pues entonces el porcentaje de público que pueda asistir a Mestalla Ciudad de Valencia y al Madrigal ¿vale? pues es un 80% y como en Madrid pues es de la incidencia mayor pues entonces el porcentaje es menor del público que puede ir bueno yo creo que es una manera de hacer un agravio comparativo en la competición y de alguna manera pues ese trastoca yo creo lo que es la línea de igualdad de competencia ¿no? en el sentido de tener la capacidad de tu poder ir a nuestro estadio y yo también de poderlo llenar es lo suyo entonces yo creo que eso va a pasar a final de temporada y es una manera de indirectamente manipular la competición y entonces hay que tener mucho ojito con eso yo creo que también hay que tener ojo porque de todos modos es también decisión del club en algunos casos por ejemplo en el caso del Real Madrid y las chicas yo creo que la decisión del club que no haya público ni en donde juegan en el campo que las chicas juegan y tampoco en el de Stéfano porque ya se puede haber público en el pero por un tema de separación porque el de Stéfano es pequeño y creo que va por ahí por los tiros pero yo creo que la temporada que viene tanto femenino como hace como en Liga Andesa es decir el Real Madrid y el Básquez como también el primer equipo de fútbol todos van a tener público y creo que va a ser porcentual en relación a la comunidad pero de ahí que podamos comprar entradas todos va a ser complicado porque creo que empezaron por los socios o sea eso va a estar muy duro que eso fue así o sea yo tenía mucho ganas de ir a la final en el MISIC pero era para solamente para socios claro entonces también se entiende por qué pero bueno eso va a ser difícil para lo que queramos es difícil de calibrar difícil de calibrar comentarios finales si le preguntan mi hermana es del atleti o pregunta claro mi hermana es del atleti si es que es así yo en mi familia sí que es verdad que os comento así ya abriendo un poquito a todos vosotros que ya soy como otra familia que se va creando aquí en madridismo yo mi familia todos son del madrid todos son del madrid o sea ahora mismo estoy pensando y si puede haber un aprecio por otros equipos y tal pero el madrid la gente es del madrid pero en cambio en mis amigos en mi grupo de amigos que se llama el grupo los abstenis hay gente un hombre precioso hay gente del atleti gente del madrid incluso hay uno del barça el que vive en Washington el barça claro bueno Alex comentaba para ir cerrando no sé para que Karol como sucesor podría ser Preplich Preplich Cremen Preplich sí bueno Preplich no se actuó bien con él no el tema de Clemen yo creo que Preplich el tema es que tuvo que jugar de base porque hubo temas de lesión de por medio y jugó en una posición que no era la suya aparte de que su carácter a lo mejor no era el más ganador de todos creo que como segundo espada bueno pero no le veo yo no le veo para ser jugador del Real Madrid siendo un jugador que con Eslovenia lo hizo fenomenal vale pero no me termina a mí no me cierra como diría mi chica no me convence ella dice no me cierra yo digo no me convence más cosas nos comenta Francisco que podrían hacer un programa de preguntas de todos los temas sí un quiz un quiz los quiz están guapos pero eso habría que ver como un quiz aquí que un quiz al público en general en la calle eso es más complicado no no creo que se refiere a la gente pero no es tan complicado tú sales y preguntas sí yo cuando era estudiante lo hacía hacíamos así cuando yo empecé a estudiar producción de audiovisuales hacíamos prácticas preguntando a la gente oye tal fíjate si soy viejo iba con la grabadora con eso ya os digo todo y van a comentar yo tengo que aguantar muchos amigos valencianistas o sea que eres de Valencia Iván tuyo de la comunidad valenciana bueno tenemos una una amiga del club de la peña que si su familia es valenciana valenciana capital además creo mi familia de que quieres de Madrid y es que no es obligado ahí está ya está aquí las cosas así en la mía también por cierto Cristian Fernández nos comenta aunque no sé si lo has hecho antes ¿cómo te surgió la idea del canal? mira estás muy buena muy buena Cristian esa pregunta me mola mucho ¿yo voy a contar yo? sí comentalo tú comentalo tú pero tú vas a contar mejor la idea del canal es que bueno Quique es comentador sí 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 es comunicador pero no estaba trabajando de eso estaba trabajando en el área de turismo en otra empresa y cuando yo le conocí él tenía muchas ganas de volver a trabajar en eso y en ese momento creo que fue el canal en ese momento en 2000 cuando nos conocimos unos meses después en 2019 de hablar con una amiga mía que ella estaba haciendo marketing digital a ver si podían poner alguna cuestión empezar con Instagram crear lo que es una base de algo una base de algo y empezar con vídeos pero era muy difícil de compaginar ¿no? chicos el tema del trabajo que uno tiene y con el canal es muy difícil o sea lo hacemos pero es muy complicado y más con el nivel y la cantidad de contenido que hoy en día lo ponemos no es fácil hacer no es fácil entonces bueno esa fue la idea y aparte que a mí me encanta y bueno mi amiga luego salió del proyecto y entre eso en el proyecto para ayudar porque me encanta el fútbol me encanta el Madrid Ana cogió las riendas de todo lo que es la parte de producción yo empecé a tener más disponibilidad por cuestiones personales empecé a tener la capacidad de dedicarle 24-7 que digo yo dedicamos 24 horas 7 días a informarnos analizar hacemos una reunión también de temas que por la mañana decimos hoy de qué vamos a hablar pam pam de fútbol femenino básquet primer equipo de fútbol y lo organizamos todo en el day to day el día a día es nuestra manera de organizarlo y de estructurarlo es un trabajo muy duro chicos es muy duro pero si os digo una cosa hemos empezado apasiona apasiona muchísimo yo lo pasó fenomenal y los directos cada día mejor el tema es que desde marzo vale desde este mes de marzo tres meses es cuando ya le hemos dedicado a full todo a full claro antes tenemos antes era como más puntual no pasamos directos no, no, no claro y bueno claro hacemos unos vídeos lo publicamos luego como no se movía tanto YouTube ponemos mucho IGTV en Instagram pero sabemos que lo fuerte fuerte lo damos el dinero lo nos da aquí en YouTube y ya pronto como ya lo dijimos en Twitch queremos también aprender un poco más vamos a ir ampliando cosas necesita tiempo para ampliar tiempo no conocimiento y tiempo para ampliar cosas y en breve en breve en breve un poco tiempo más bien vamos a tener página web de Madrid para que sepa ya de lo que estamos hablando YouTube Twitch web Instagram Twitter ya tenemos todo y bueno la idea también fue ustedes pueden ver el programa del canal que antes lo hacíamos muy casero pidimos la ayuda de una empresa de Brasil que de hecho bueno se puede decir que no mi primo no trabajamos con ellos no fue un favor de familia pero fue un trabajo y nos están asustando con toda esa parte técnica de marketing de mejorar la imagen de canal intentamos hacerlo lo más profesional que podemos que sabemos y con la mejor voluntad y de ir creciendo día a día pero chicos en tres meses el crecimiento que hemos tenido es brutal brutal somos ya más de 2100 suscriptores y yo estoy alucinado la verdad me parece tremendo pero claro nos da una noticia que a mí no no me mola no a mí eso no me mola pero hace Mario muy bien en traerlo que es el tema de que Fabrizio Romano probablemente uno de los periodistas con mejor info de Europa a nivel de fichajes dice que el tema de Mbappé no se va a hacer este año quizá el que viene yo aquí voy a tirar por la línea de frente tranquilos 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 hay que tener mucha tranquilidad tranquilos y cuando digo tranquilos con el tema de Mbappé es que estemos con paciencia paciencia 2023 no no paciencia 2021 este verano que no se va a cerrar ni ahora ni en dos semanas ni en tres pero yo digo si tuviera que apostar yo digo que se va a cerrar y si no se cerrará imaginaos que no se cierra y vendría gratis el año que viene recordad que le queda un año el Madrid iría por toda por Haaland siempre y cuando no lo hayan fichado antes y algunos diréis claro el plan B es lo que os dije en un vídeo el plan B hay que tener un plan B para Mbappé porque al final esto es como en el casino te vas a la ruleta y te juegas todo al rojo no al rojo no al 7 rojo pues si venga vale si quieres seguir con mi manología me vale perfectamente perfecto al 7 rojo vas y claro y de repente te sale 9 euro pues oye tienes el 7 hay que tener otras opciones chicos hay que tener otras posibilidades y yo creo que si Mbappé no viniera haríamos algo o incluso hay un nombre que a mí me gusta muchísimo muchísimo y que me parecería que nos subiría muchísimo y sería a lo mejor algo más barato Romelu Lukaku no Romelu sino Romelu Lukaku que es un jugadorazo y que con Benzema y con Hazard que ya se conocen pues oye desde luego el equipo con Lukaku y Alaba mejoraría no sería Mbappé ya lo sé pero hombre Mbappé tarde o temprano va a venir y yo quiero pensar que va a ser este verano bueno chicos para cerrar voy a leer pero no vamos a comentar mucho lo que estáis hablando gracias Cristian que comente que mola mucho canal y es un puntazo la información que das porque nos tienes super actualizados gracias a ti Iván nos da la idea de un directo en un partido de Real Madrid para ver como lo vives como las reacciones ¿no? si eso también se va a abrir vamos para el año que viene a crear cositas diferentes eso está bueno vamos a cerrar el directo chicos porque ya es la media hora más y sobre todo porque ya tenéis que ya tenéis a los que dais campanita en suscripción campanita ya tenéis lo de los suscriptores y el ganador ¿vale? ya tenéis al ganador del sorteo de la camiseta así es chicos así que tiene 7 días para reclamar sus premios sino el que sigue ya lo veréis el que es el que la sigue la consigue hay que hacer más directos sí es verdad Karol chicos vamos a intentar hacerlo y es cuestión de organización porque como tenemos otro trabajo a veces o a lo mejor que puede estar solo también a veces no yo prefiero estar acompañado con ella porque ella además pues eso nos hace también más o menos todo escuchar dos voces no todo el rato una creo que es mejor estamos mejorando cada vez más gracias por el apoyo y por las ideas que nos han traído y bueno a la madre muchas gracias un abrazo a todos chao